¡Adiós! Buenos días, damos de nuevo la bienvenida a nuestras panelistas que hoy se vinculan con nosotros, Elsa Castañeda, Sara Victoria y un saludo a todos ustedes. Estamos ya hoy en el último día de cierre de nuestra jornada académica de estos tres días. Voy nuevamente a pasar rápidamente las actividades que vamos a tener. Vamos a estar en este primer panel hacia las 10 y cuarto, 10 y cuarto, 10 y 30. Estamos corridos de tiempo, vamos a tratar al menos corrernos en los refrigerios para no quitarles tiempo a nuestras panelistas. Hacemos ese breve descanso, ingresamos nuevamente al último panel. Muy importante después de almuerzo que vamos a tener dos mesas de trabajo. Las dos mesas, denominadas mesas número 8 y número 9, es ya organizar, plantear y elaborar la agenda de consensos y disensos. Ayer, el primer día con los conferencistas internacionales, con los delegados de los países andinos, y ayer con los delegados nacionales, inclusive se dieron discusiones bien interesantes, grupos que trabajaron más allá del tiempo, aún hasta las 7 de la noche se estaba en discusión. Todos esos consensos van a ser presentados, se recogen en este espacio. Ya se ha avanzado bastante en la relatoría, los relatores han estado muy acuciosos recogiendo toda la información para poderlo presentar de 4 y media a 5 y media ya las conclusiones que de esta primera reunión de países andinos vamos a tener para estar realizando el evento de cierre de 5 y 30 a 6 y 30 de la tarde. Vamos entonces a iniciar este panel que lo hemos denominado fortalecimiento del talento humano desde la perspectiva de desarrollo infantil y de la evaluación de la calidad. Nos acompañan en esta mesa la doctora Sara Victoria Alvarado, quien es psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en Ciencias del Comportamiento y doctora en Educación, directora del CINDE del Centro de Estudios Avanzados de Niñez y Juventud y de la Universidad de Manizales, y de su doctorado en Ciencias Sociales, directora de la línea de investigación en socialización y política y construcción de subjetividades del doctorado, coordinadora del Grupo Internacional de Trabajo, Juventud en el Proyecto de Juventud y Nuevas Prácticas Políticas en América Latina, consultora también para América Latina de la OEA en Asuntos de Infancia y asesora del Proyecto Internacional Tendencias de las Políticas de Transición en Niñez Indígena, Rural y de Frontera de la OEA y la Fundación Bernan Van Lir, autora de diversas publicaciones en el campo. Está también con nosotros la doctora Norma Reategui, doctora de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, además tiene postdoctorado en la Universidad de Florida, investiga diseños instruccionales, es profesora de Psicología de la Universidad de Lima, fue consultora de la UNICEF en Bolivia y Honduras y profesora visitante de la Universidad de Lima, en Holanda y en Estados Unidos, investiga estimulación cognitiva de niños andinos. Y como tercera panelista está la doctora Elsa Castañeda, psicóloga, pedagoga con estudios básicos de Economía, maestría en Ciencia en Investigación Social, actualmente dirige el ID Iberoamericano de Primera Infancia, Derechos de la Niñez de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, ha desarrollado investigaciones en diversos campos de educación, la salud y los impactos de violencia social y política en la niñez y juventud. Consultora del IP, UNESCO Buenos Aires, del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, para el Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Antonio Restrepo Barco. Docente universitaria en programas de posgrado en investigación, psicología social y comunitaria. Y ha publicado estudios sobre análisis de política educativa, investigaciones de juventud, cultura escolar e impacto del conflicto armado en la educación de niños, niñas y adolescentes. Y nos acompaña como moderadora, Maribel Cormac, presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, Consultora de Educación y Desarrollo Infantil de la OEA y Perú. Entonces, vamos ya a dar inicio con la presentación de la doctora Sara Victoria Alvarado. ¿Podemos poner la presentación? Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema que nos convoca en el panel de Fortalecimiento del Talento Humano desde la perspectiva del desarrollo infantil y de la evaluación de calidad. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hago para pasarlo? ¿Me indicas cómo? ¿Con el de la derecha? No, con el de la derecha. Listo. Ok, gracias. Bueno, quisiera partir del siguiente supuesto para pensar cualquier proceso de formación o de investigación que se oriente a fortalecer los procesos de calidad y los procesos de formación que realmente atiendan y piensen el desarrollo de los niños. Creo que el supuesto de partida es aceptar la necesaria centralidad de la problemática de la infancia como punto de partida de cualquier agenda social que pretenda lograr un desarrollo compatible con la equidad y en contextos de paz y democracia. Creo que este es el supuesto que debe estar a la base de cualquier reflexión sobre esto. Y partiendo de allí, yo quisiera tener como ruta expositiva la siguiente. Quisiera hacer una reflexión breve sobre la situación de la infancia, de qué infancia es la que estamos hablando en América Latina. Un paso muy, muy por encima sobre los procesos de atención a esa niñez y cuáles son, diríamos, los vacíos fundamentales en esta relación entre lo que decimos y lo que hacemos o lo que ocurre realmente en nuestro continente. Y terminar con la reflexión más central del panel sobre el papel de la investigación y la formación para una atención de calidad a la niñez de América Latina. Yo diría que pensar la atención de la niñez, perdón, la situación de la niñez en América Latina pasa por entender que esto es parte, que la situación de nuestra niñez es parte de un fenómeno global y que en el mundo el proceso de empobrecimiento de la población es creciente, que esto afecta especialmente a los niños y que este fenómeno está muy centrado, diríamos, en lo que podríamos nombrar como concentración de la riqueza. Creo que quizás todos los aquí presentes y todas sabemos que en las últimas tres décadas se ha duplicado el número de pobres en el mundo o que, por ejemplo, el nivel de concentración es tan alto que hay indicadores realmente sorprendentes como que los 225 habitantes más ricos del mundo tienen un ingreso igual al del 47% más pobre de la población, es decir, igual a 2.500 millones de habitantes. Son cosas realmente que no hay que abundar sobre esto.